La bienvenida de los grandes bailadores de la zona sur, la bienvenida para mis amigos del club, la misma gente que hemos tenido la fortuna de estar visitando diferentes lugares por allá, Santo Domingo, Coyoacán, Santa Úrsula, Guapa, Giros de Huipulco, y este tema va a dedicar especialmente para Claudia, para toda la gente que le pone mucho oído a las melodías que ha seguido la trayectoria de Víctor Pérez Jr., y va dedicada muy en especial para mi madrina Blanquita Ramírez, para mi amigo Alex Paredes, y toda la gente exigente, exigente, dispónganse a bailar esto que se llama y nos dice... La chaparrita pativaje, así es que queremos que se prenda Barrio Norte, dice la melodía, Píntame de colores para que me llamen supermama, inicia con el sabor y el sentimiento de las guitarritas, va dedicada especialmente para Paquito, Siboconguero, para Naomi, para Martín, Toca Recio, especialmente para David Aguilar, para Rubén, la organización FR, para nuestros amigos de la organización HB desde Puerta Grande, Píntame de colores, a través de Víctor Pérez Jr., el club, la misma gente, me llaman todo, me llaman loco, porque soy autónomo, también borracho, porque tomo ron, esas víboras, de parte de mi amigo el vampiro, y si tengo nena, nega, parte del vampiro, oye, siempre Víctor Pérez Jr., ese cobie, donde quiero que se encuentren, esos chacales, comienza lo diferente, Amistad Caracas, y Amistad Colombia, porque me llaman loco, dicen, me llaman loco, el famoso Pichi, y los primos de Minas, sonido, ritmo, guillano, porque tomo ron, porque tengo, Raúl Camarillo, me llaman chichero, y si tengo nena, me llaman vaca, en acción, el club, mi amigo el resort es, me dicen Tarzán, elige Chen Chong, aquí comienza el sedu sabroso de la salsa, pa' que me digan a mi Tarzán, píntame de colores, pa' que me llaman Superman, píntame, 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 soy Superman, píntame de colores, pa' que me llaman Superman, porque tengo muchas nenas, dicen que soy un vaca, venga el sabor de los coros, y con ustedes, el solito del Tresillo, y llaman el grupo Valenque, la música, marca la diferencia, Víctor Férez Junior, Amistad Caracas, ese toby donde quiero que se encuentre, esos camarillas, la superfonda de Barrio Norte, el señor Samba, hasta Sinaloa, Deporte del Gallo 7, píntame de colores, así dice la salsa, píntame de colores, me llaman Loco, porque el Babas, especialmente para Iván, la Moncho, la Brenda, el Pulan, el Kiki, el Discomóvil, Covanei, me llaman Chichero, atención que ya viene el festejado, ya viene mi amigo Sergio, su brother Richard, la familia Martínez, sonido, Amistad Colombia, hoy de fiesta, el Lobo y el Camarillo, Píntame de colores, pa' que me llaman, así se llama, pa' que me llaman Superman, pa' que me digan a mí, Píntame de colores, Píntame de colores, pa' que me llaman Superman, Píntame, 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 soy Superman, Píntame de colores, pa' que me llaman Superman, porque tengo mucha nela, los sintones de la salsa, la chaparrita, pati, baje, atención con lo que viene, con ustedes, la guitarrita, el grupo que, para mi carnal, el salsa, sabor, el pichi, siempre Víctor Pérez Jr., el bichi y el bote, especialista para Carlitos Coronel, hasta el oriente, de parte del moncho, y la guapísima Chabela, Píntame de colores, y llegó el grupo Parenque, ahí, a mí está caracas, Pilozano, sí señor, con ustedes, mi hermano, que el chiquicelsa, está de vuelta, Píntame de colores, a través de Víctor Pérez Jr., Barrio Norte, Barrio Norte, Píntame, los independientes, mi amigo Isaac, Píntame de colores, Píntame de colores, pa' que me caiga el Superman, porque tengo muchas anhelas, dicen que soy un vaca, se llama y nos dice, Píntame de colores, pa' que me caiga el Superman, Píntame, 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 soy Superman, las cámaras de Tecayor, y el mundo sonidero Mexa, hoy unidos, me la dicen que soy un vaca, Píntame, última guitarrita, que venga el sabor del último trecillo, con ustedes, Peter Pérez Jr., Alexis Lozano, el maestro Alexis Lozano, La música diferente, para la gente exigente, Amistad Caracas, Y mi amigo Toñito D.L.P., mi amigo Charlie, sonido maya son, los trombones, el Jackie Chan, el negro, el Chaclota, el Jair, la Superfan de la Ruta 80, Píntame, 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 píntame de colores, y mis amigos los murros de Teca, Píntame de colores, Tecayorre, esos murros de Teca, Superman, píntame de colores, el ingeniero Yuri, que pa' los machos, tengo un puño y palas, Últimos coros Estabonizando Píntame de colores Pa' que me llame su perma La música diferente Para la gente exigente La música que marca la diferencia Víctor Pérez Jr. Pérez Jr.